Para el negocio por 90 millones de pesos. Tres, cero, cuatro, cero, de la serie, cero, nueve. Treinta, cuarenta de la serie, cero, nueve. El número ganador de nuestro segundo seco para el negocio por 90 millones de pesos. A continuación nuestro seco compra casa. Son 100 millones de pesos el que entrega este premio. Inicia el sorteo de Les Baloteras. Suerte para todos ustedes. Se detienen las baloteras por completo y por 100 millones de pesos para ese sueño de comprar casa. Tenemos como número ganador el seis, cinco, seis, tres, de la serie, ciento sesenta. Sesenta y cinco, sesenta y tres, de la serie, ciento sesenta, es el número ganador por 100 millones de pesos de nuestro premio compra casa. Antes de conocer el número ganador de nuestro premio mayor, les mostramos a todos ustedes en nuestras pantallas de nuestro canal Telecafé los números ganadores de nuestro pre sorteo que fue transmitido a través de nuestra fanpage. Comparan sus billetes de lotería y a continuación tenemos en pantalla nuestros secos Palamoto por 10 millones de pesos. Son cuatro secos, 40, 62, de la serie, 154, 56, 96, de la serie, 27, 26, 78, de la serie, 118, 79, 06, de la serie, 112. Ocho secos andinos por 12 millones de pesos cada uno, 63, 87, de la serie, 106, 77, 67, de la serie, 166, 73, 93, de la serie, 139, 54, 39, de la serie, 136, 36, 84, de la serie, 60, 67, 97, de la serie, 15, 87, 62, de la serie, 87, 62, de la serie, 99, 95, 12, de la serie, 14. A continuación nuestros secos Caribe por 15 millones de pesos son 12 secos y estos son los números ganadores. 63, 20, de la serie, 137, 63, 96, de la serie, 27, 35, 16, de la serie, 78, 64, 00, de la serie, 168, 56, 75, de la serie, 54, 18, 25, de la serie, 141, 57, 77, de la serie, 156, 56, 37, de la serie, 179, 86, 20, de la serie, 131, 78, 10, de la serie, 166, 64, 22, de la serie, 39, y 09, 80, de la serie, 167. Nuestros cinco secos compradores por 40 millones de pesos son los números ganadores, 79, 27, de la serie, 69, 15, 65, de la serie, 14, 11, 34, de la serie, 140, 63, 91, de la serie, 82, 0, 3, 52, de la serie, 0, 7, y para la beca por 60 millones de pesos nuestros cinco secos ganadores son 0, 6, 20, de la serie, 149, 81, 50, de la serie, 75, 0, 5, 22, de la serie, 82, 79, 75, de la serie, 87, y 64, 0, 3, de la serie, 163. Felicitaciones a las personas que han acertado hasta este momento. Recuerden que los números ganadores también los pueden consultar a través de nuestra página web. El momento más esperado de cada viernes llegó y es el sorteo del premio mayor de la Lotería de Ristralda, pero antes le preguntamos a nuestra delegada si nos autoriza. ¿Delegada, autoriza usted? Sí, se autoriza. Autorizado, damos inicio al sorteo de las valoteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor por 1,400 millones de pesos. Se detienen por completo las valoteras y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor. 4, 8, 0, 6, de la serie, 91. Repetimos, 4, 8, 0, 6, de la serie, 91. 4, 8, 0, 6, de la serie, 91. El número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Ristralda. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Siento correcto el número, ¿aprueba usted este sorteo 2716 para hoy, viernes 5 de noviembre del año 2021? Sí, es aprobado. Siento aprobado, felicitaciones a los ganadores. Recuerden, el próximo viernes, nuevo plan de premios. Consultenlo antes en nuestras redes sociales. Esa escalera millonaria espera por usted. Que tengan todos una feliz noche, que descanse. Gracias.